Cuando yo diga un número, por ejemplo el 4, el compañero que tiene ese 4 le va a levantar la mano y todos sus compañeros van a cubrir. A la vez que lo van a cubrir alguno, van a tener que darle al miembro de los otros equipos que tiene ese número. Entonces, empezamos. Vamos a decir que cada uno tiene una esquina, cada grupo tiene una esquina. Y cuando diga un número, levanta la mano, los miembros los cubren y los equipos que tienen cubridos tienen que darle a todos los contratos. Todos los contratos. Lo único que nos va a hacer es cubrirlo tocándolo. Y por ejemplo, si cuando dices el número hay que venir a post pelotar con el tío cubierto, si hay que venir con el tío cubierto, Claro, siempre cubierto. ¿Lo podemos dejar allí? Claro. Es que allí, es que allí. No, no, es que allí cubierto. Pero que lo cual no deja allí. No, a ver si lo deja allí viene y no... Lo tienes que cubrir siempre. Os tenéis que escapar, matarle a los otros compañeros, matarle a los mal cubiertos que los equipos. No, no. No, no, no. Claro, no, no. No, no. Sí, 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 lo tengo. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.